Cristóbal Decol fue el gran ganador en la jornada en el campeonato Volcom El Hueco en Lobitos Talara. Cristóbal Decol se quedó con la victoria en el campeonato del Hueco 2014, que acabó el sábado último en Lobitos, que contó con la participación de los 54 mejores exponentes de la tabla peruana y latinoamericana. Decol tuvo una brillante participación y dejó en segundo lugar a Coco Fernández, en tanto el tercer puesto lo ocupó Gabriel Villarán, seguido de Javier Suen, que quedó cuarto. El mejor tubo del campeonato fue para Augusto Villarán y el mejor surfer local fue Segundo Vázquez. La verdad que estos son los campeonatos que valen, el surfing es lo que se merece y que siga la buena vida. El Himself en el campeonato.